to the English That Works online session, this is the online session for week 3, and this week we are going to only have one session. Buenas noches para todos, bienvenidos a las sesiones del curso English That Works nivel 2, esta semana pues tenemos esa sesión y solamente tenemos esta sesión. Bueno, antes de iniciar, ya hemos arrancado la grabación, no sé Johan si tiene alguna pregunta mientras vamos arrancando por acá. Sí, profe, es que lo que pasa es que a mí la semana antepasada se me dañó el computador y pues no había podido subir la evidencia y hasta hoy me lo entregaron, pero pues ya lo tengo. ¿Hay alguna, ahí se puede subir la evidencia anterior? Bueno, vamos a hablar de eso para hacer un recordero y sí, pues, pero igual para que todos también tengan en cuenta esa observación. Entonces, acá en la parte del curso, ustedes van a encontrar que aparece, bueno, sale el menú como tal, ¿cierto? Ustedes entran por acá, ustedes van a encontrar el menú y aquí hay una parte que dice contenido del curso. Entonces, vamos a ver aquí a contenido del curso para hablar de eso y para recordarles algo también. Entonces, ustedes entran acá, van a encontrar una parte que dice proyecto, aquí encuentran un cronograma y aquí en el cronograma ustedes van a ver que aparece lo siguiente. Pues aparece en una fecha, ¿cierto? Como me comenta Johan ahí, entonces por ejemplo esta semana, bueno, la semana anterior y esta semana estábamos aquí viendo el segundo componente formativo, que la semana pasada teníamos lo del test y esta semana tenemos una evidencia que dice documento de escribir gustos y antes, pues, la semana anterior teníamos otra que se llamaba infografía de su vecindario, que pues creo que esa es la que nos hace referencia en este caso Johan. Pues ustedes van a ver que ahí efectivamente hay unas fechas, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, en el caso de estos cursos virtuales, pues es diferente a los cursos de otras modalidades como la presencial o incluso la que es a distancia, porque en los cursos virtuales el trabajo se ha dado más al paso que vayan dando ustedes. Entonces, en el caso de acá, estas fechas que se dan acá son, digamos que sugeridas de cierta manera para que ustedes pues lleven el corte de lo que se vaya haciendo. Por alguna razón, que pueden ser muchas cosas que se pueden presentar, técnicas, familiares, personales, bueno, de cualquier índole, y no pudimos completar eso, digamos, aquí a la fecha que se sugería. La única fecha que sí es inamovible, porque pues ya está cerca al final del curso, sería el 22 de abril del 2023, que sería más o menos como en dos semanas. En esa fecha, bueno, dos, realmente tres semanas, en esa fecha, sí ya pues se cierran todos los espacios de envío y ya el día 23 y 24 se hace la calificación de las evidencias y se aprueban a las personas que hayan aprobado el curso para que después les den su correspondiente certificación. Entonces, respondiendo a la pregunta que me hace Johan, no hay ningún inconveniente, se pueden enviar. Entonces, ustedes van a encontrar lo siguiente, van a encontrar que por ejemplo las que ya van perdiendo como el límite, si ven aquí por ejemplo esta dice que está para el 26 de marzo, esas que van perdiendo el límite, ¿qué pasa? Entonces, ustedes cuando ingresen ahí, les va a aparecer un mensaje que dice que la evidencia está siendo enviada, aquí dice, tu evidencia será tomada como tardía. Entonces, lo que va a pasar es que aparece un mensaje que dice que pues fue enviado después como de la fecha que se proponía, pero pues no hay ningún inconveniente. La respuesta, pues después de dar toda esta explicación, pero igual para que todos la tengan en cuenta, es que sí se puede enviar. No hay ningún problema porque pues como les comentaba, la idea que se tiene acá dentro de la modalidad virtual es que ustedes pues desarrollen las actividades de acuerdo al tiempo que ustedes tengan, pero pues si hay una limitación que sería el último día o los dos últimos días que sería el 22 de abril, que ahí sí ya se cierran los espacios y pues ya no podemos porque el curso ya se termina y pues no hay espacios para enviar de a nada. Entonces, eso sería como la respuesta a lo que me comentaba Johan y pues para recordarles a todos que el plazo es para el día 22 de abril del 2023. Bueno, eso por ese lado. ¿Listo Johan? Eso sería la... Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces ya continuando con lo que tenemos por acá y hablando de los, de las evidencias y esto que estamos haciendo acá. Bueno, aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos un plan de sesión para el día de hoy. Vamos a hablar de una evidencia que se llama, que tiene que ver con las cosas que nos gustan, que dice Evidence Likes. Pero vamos a mirar acá lo siguiente. Entonces, ustedes van a escribir acá una cuestión que se llama Documento de Escribir Gustos. En esto pues es muy sencillo, no sé, algunos lo han hecho un poco más complicado de lo que realmente es, pero pues igual no tiene mucha complicación esto. Entonces, en este vamos a hacer un documento donde vamos a colocar dos fotografías. una de un objeto y otra de una persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la primera fotografía del objeto y después con la de la persona? Aquí vamos a describir el objeto y a la persona y mencione qué le gusta o le disgusta de cada uno. Entonces, pues como tal la descripción, es decir, que pues es tal qué características tiene, ¿cierto? Y vamos a describir unas, hacer unas oraciones sobre qué pues nos gusta o nos disgusta respecto a esa persona. Entonces, ustedes van a ver que aquí dice que vamos a hacer un documento que tenga entre 200 y 400 palabras con, bueno, aquí nos dan algunas indicaciones. Básicamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tomar estas dos fotografías, una de un objeto y una de una persona, describir a la persona y las cosas que nos gustan o no nos gustan tanto de esa persona. Vamos a hacer un documento y pues después lo entregamos. Ahora, esto tiene que ser un documento entre una y tres páginas. Aquí hay algunas indicaciones. Les voy a mostrar aquí un ejemplo que yo creé. Aquí yo creé una, una, pues vamos a ver que esto es una imagen de, bueno, del deporte que en este caso sería el fútbol. Y por acá yo coloqué una imagen que vamos a suponer que es una persona que se llama Juana. Entonces, acá pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo coloqué acá unas cosas, bueno, yo coloqué lo que me gusta del fútbol, no hice tanto en la descripción, eso no, pues no tiene tanto cuestión. Por ejemplo, aquí yo coloqué I like fútbol, it's history, bueno, aquí esto de acá. Aquí vamos a colocar un pedacito más, me faltó. Voy a colocar aquí un segundo. Me quedo mal acá. Ay, qué pasó. Ya mejoré. Como el color no lo alcancé, faltó este pedacito para organizar. Listo. Ahora sí ya. Voy a colocarle acá esto. Aquí coloquemosle esto fácil. Aquí ya no tiene que funcionar. Bueno, aquí también me faltó. No me acuerdo. Aquí le colocamos esto y ya nos queda listo. Bueno, entonces yo le coloqué aquí las cosas que me gustan respecto al fútbol y a esta persona que se llama Juana. Entonces aquí yo le coloqué. Listo, ahora sí ya se ve mejor. Entonces lo que yo hice acá es que coloqué la imagen. Acá le coloqué cosas que me gustan. Entonces, por ejemplo, en este caso le coloqué I like fútbol because of its history. Me gusta el fútbol por su historia. I like fútbol because of its popularity. Me gusta el fútbol por su popularidad. I like fútbol because of its fandom. Me gusta el fútbol por su afición. I like fútbol. Bueno, y aquí ya le hice cosas. En este because of le vamos a colocar una de sus propiedades. Por ejemplo, su historia, su popularidad, su fanaticada. Y acá cuando le colocamos because, le colocamos ya es como una razón como tal. Entonces, por ejemplo, I like fútbol because it is fun. Me gusta el fútbol porque es divertido. I like fútbol because it is popular. Me gusta el fútbol porque es popular. I like fútbol because people can cheer their favorite teams. Entonces, aquí lo que hacemos es que le colocamos una cuestión. Sí, la frase va de separado en dos. Aquí también podríamos colocarle love. También le podríamos colocar esto. Esto, le podríamos colocar el verbo dislike. Sí, sería otra forma de hacerlo. Para los que no nos gustan, también le podemos dar ese sentido. Bueno, y aquí en la segunda, yo coloqué, aquí coloquemosle love. Coloquemoslo para que sea un poquito diferente. Dislike, aquí coloquemosle love. Coloquemosle dislike. Entonces, aquí tenemos algo parecido. Entonces, aquí ya no vamos a hablar de una cosa, sino de una persona. En este caso, sería Juana. Entonces, aquí colocamos I love, I like, Joan, Juana, me faltó acá, porque ese no me corrigió. Borro lo que yo tenía antes, cuadrado. Listo, entonces aquí digo, I like Juana because of her hair. A mí me gusta Juana por su cabello. I love Juana because of her cheerfulness. A mí me gusta Juana por su alegría. I dislike Juana because of her style. A mí me disgusta Juana por su estilo. Bueno, no sé. I like Juana because she's fun. Me gusta Juana porque es divertida, alegre. I love Juana because she's popular. Me gusta Juana porque es popular. I dislike Juana because she talks to people. Bueno, me gusta Juana, me disgusta Juana porque ella, no le coloquemos acá, quien habla a las personas, sino she shouts out loud. I dislike Juana because she shouts out loud. Porque ella grita. Entonces, ahí tendríamos esas dos versiones. La primera, donde colocamos una imagen y a esa imagen le colocamos cosas que nos gustan y escribimos lo que está ahí. Y en el otro, en el donde nosotros también presentamos las cosas que, pues, lo que representan a ella y las cosas que nos gustan o nos disgustan acerca de él o ella, porque es una persona. O puede ser también una mascota, no hay ningún problema. Listo. Por acá alguien me pregunta. Dígame, Eliana. Profe, hola, buenas noches. Bueno, entonces, es un documento de tres hojas, de tres páginas, con esas dos temas de la imagen y de la persona. Pero, pues, lo que es para esta semana, ¿no? Sí, como lo que es para esta semana. Pues, puede ser todo en una sola hoja. Depende de cómo ustedes lo organizen. Pues, ahí dice que es entre una y tres hojas. Ustedes lo pueden organizar en una sola hoja, está bien, o en dos o en tres, como les parezca más fácil, pero, pues, que no pase de tres, porque, pues, ya es como demasiado. Y solamente son entre doscientas y cuatrocientas palabras, pues, tampoco es tanto el texto. Eso sería como lo que, pues, tendríamos que hacer. Referente a lo que yo les comentaba acá. Ustedes ven en el cronograma. Aquí en el cronograma, ustedes ven que, por ejemplo, pues, la semana pasada estaba lo del test, ¿sí? Esta semana tenemos lo de escribir los gustos, pero recuerden que, por ejemplo, el test y lo de la infografía, como le comentaba Johan, eso, pues, lo pueden, como les dijera yo, lo pueden dejar como aplazado un poco y, pues, después completarlo, si no han tenido el tiempo para hacerlo. Lo mismo que pasa aquí con lo del documento de escribir gustos. Se asume que es para esta semana. Bueno, estas dos semanas, la anterior y esta, pero, pues, si ustedes no lo alcanzan a completar, pues, también está el espacio siguiente, los siguientes días que restan del curso para completarlo. Bueno, eso sería lo del test. Señora, dígame. Una pregunta. Y usted, pero, ¿tiene cómo se dice? Como ejemplos de infografía. Pues, yo esa, yo ya la había ido, pues, como la actividad. No la había empezado, pero, ¿por qué no le acomodan de sacar las... Ah, listo, Liana. Bueno, entonces, respecto a eso, digamos, si ustedes no han podido estar en las sesiones anteriores, ¿qué pueden hacer para conseguir esa información? Eso igual, digamos, en, 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 como hace como dos semanas hicimos dos sesiones donde hablábamos acerca de eso. Pues, yo le podría explicar, pero pasaría como una, una explicación un poco más rápida y eso se explicó con más detenimiento. Le voy a decir dónde puede encontrar eso. Entonces, ustedes entran aquí a contenido del curso. Vemos de nuevo, tendrán aquí a contenido del curso. Ahora, aquí donde dice proyecto y hay una parte que dice sesiones en línea. Usted le da un clic acá. Grabaciones, sesiones en línea y ahí aparecen las sesiones de línea que se han hecho hasta el momento. Está la de bienvenida, la segunda de la primera semana, las dos de las semanas anteriores. Entonces, para ustedes estar al día con todo eso que se ha hecho, pues, lo que yo les sugiero es que pues, ingresen acá, ustedes le dan clic acá y ahí están los enlaces a las grabaciones de lo que se hizo en ese momento. Entonces, ustedes le dan clic ahí y él saca el video donde ahí están los ejemplos. Está explicado de forma como más detallada pues, lo que hay que hacer. Sí, entonces, para que ustedes pues, lo revisen ahí y ahí está la información completa de todo lo que corresponde a las dos semanas anteriores. Listo, profe, gracias. Bueno, Eliana, no problemo. Bueno, eso sería por ese lado. Ahora, mirando acá ¿qué más tenemos por acá? Listo. Entonces, hicimos este trabajo. Ahora, eso sería lo de la evidencia. Sacar, pues, hasta el momento hemos tenido tres evidencias solamente que serían. Aquí mirando el cronograma les puedo mostrar pero para que ustedes, digamos, pues, lo puedan ver. Cerramos esto acá. Cronograma. Está lo de la infografía. Sí, que lo que me comentaba Eliana y me comentaba Johan. Está el test y está pues la del documento que sería lo que llevaríamos hasta el momento. Eso lo pueden encontrar en donde las evidencias las pueden enviar lo que son archivos una parte de evidencias que sería infografía de su vecindario y documento de escribir gustos y la evaluación van a evaluaciones. Ahí solo hay una evaluación dice ver evaluación. Ustedes le dan clic ahí pues ahí les aparece la evaluación. Igual pues en las grabaciones de lo que se ha hecho y ustedes van a encontrar los como les dijera yo como la explicación más completa a esto de lo que pues yo les estoy mostrando acá. Eso sería lo que tendríamos que hacer ahí en ese caso. Ahora vamos a mirar los temas que yo quería tratar con ustedes el día de hoy y vamos a hablar acerca de los posesivos los posesive pronouns no son porque vamos a hablar de adjectives vamos a colocar listo vamos a hablar de los adjetivos posesivos vamos a quitar esto de acá no no vamos a colocar vamos a hablar de algo que llaman los posesivos los adjetivos posesivos las terceras personas con S y S y algunas preguntas pero pues igual ustedes me han ido preguntando por el momento igual si tienen preguntas al final lo podemos hacer entonces que vamos a hacer aquí en este caso vamos a mirar por acá vamos a empezar con los adjetivos posesivos esto no me guardo lo que yo tenía pensado ahí se me desconfiguró bueno no hay problema y si yo les voy a poner acá el siguiente caso para hablar de algo que se llama los adjetivos posesivos que es algo que yo les mostraba también aquí al momento de hacer la la actividad entonces por ejemplo ustedes van a ver que dice en algunos casos yo coloqué because of its because of its a causa de su a causa de su tal cosa o a causa de su bueno y aquí también tenemos lo mismo que dice because of her a causa o por su tal cosa por su alegría o por su estilo entonces acá en estos casos que están acá pues ese its y ese her pues los dos significan su pero les voy a poner un caso en español vamos a mirar por acá como sería aquí tenemos este caso que dice yo vi a Juana con su novio entonces ahí pues hay una cuestión y es la siguiente digamos que aquí está John y Juana que son una pareja y por otro lado está Carl y Carla que sería pues otra pareja y algún día por alguna cuestión una persona se acerca y le dice lo siguiente a a Carla le dice yo vi a Juana con su novio que pues entonces acá pues podría ser dos cosas cierto si no se da más contexto yo vi a Juana con su novio podría ser pues el John que es el novio de Juana cierto pero pues de cierta forma también lo podríamos interpretar como yo vi a Juana con su novio pero su novio de usted que en este caso sería Carla y pues que sería Carl si entonces aquí pues se pesa como para malinterpretaciones de quién puede ser ese su o de quién estamos hablando pues en la mayoría de conversaciones nosotros ya hablamos antes de algo entonces es fácil entender de qué estamos hablando pero pues digamos que no es tan preciso esto que está acá ahora esto como lo podríamos mirar en inglés entonces en inglés esto es mucho más más específico entonces por ejemplo acá tenemos los adjetivos posesivos en español y los adjetivos posesivos en inglés entonces aquí tenemos por ejemplo en este caso mi carro ¿sí? que pues es el mío yo soy dueño de ese carro entonces vamos a ver que es su carro su carro de usted podemos tener su carro pues de él su carro de ella su carro de esto por ejemplo si es una institución como una empresa tenemos aquí tener nuestro carro su carro que es su carro pero el de ustedes y su carro de ellos o ellas ahora en inglés pues aquí esto es fácil my car pues sería mi carro ahora aquí es donde cambia your car sería su carro pero si ustedes se fijan este your no es los mismos que están acá aquí es su para todos o bueno casi todos su carro de él su carro de ella de esto su carro de ustedes su carro de ellas o ellas pero en inglés vamos a tener que es diferente para todos los casos his car es su carro pero su carro de él her car es su carro pero su carro de ella ahora podemos aquí también tener his car es su carro pero su carro de esto como digamos decir de una institución bueno aquí our car sería nuestro carro your car sería su carro pero pues el de ustedes y their car sería su carro pero el de ellos si entonces acá por ejemplo en el caso que yo les contaba que se tenía el caso de la pareja que estaban acá pues aquí pues es muy sencillo de identificar de quién estamos hablando incluso si no se habla nada antes por ejemplo aquí podemos decir I saw aquí quitamos este A I saw Juana with y aquí coloquemosle boyfriend que sería BF que sería pues como las siglas de decir novio ahora aquí este su es donde vamos a cambiar entonces recuerden que yo les decía que su de ella pues sería por ejemplo en este caso her boyfriend I saw Juana with her boyfriend quiere decir que her boyfriend sería su novio pero su novio el de ella en el caso de tener acá your boyfriend si ya sería su novio pero su novio el de usted entonces ahí estaría la diferencia en español nosotros todos decimos su para todo su carro su novio pero no podemos saber si es su de usted o su de ella si no se ha dicho antes o si no hemos o no tenemos un contexto antes de lo que se ha dicho solo con esa oración podría ser un poco confuso en cambio en inglés si queremos hablar que es el su de usted pues tenemos your si es el su de él podemos tener his si es el su de ella her si es el su de esto como decía la institución its car por ejemplo sería su carro pero el carro de una alcaldía your car sería su carro de ustedes y their car sería su carro de ellos o ellas ahora pues acá vamos a mirar vamos a ver qué tanto podemos hacerlo acá vamos a colocarle acá tengo una actividad acá para hacer pues los que están acá pronto uno de ustedes ya la hizo otros no pero les voy a mostrar es muy sencillo les voy a mostrar acá una imagen y aquí por ejemplo dice her house aquí ustedes ven una señorita y el objetivo de esto es pues seleccionar si es verdadero o falso si es correcto o incorrecto entonces por ejemplo ustedes ven acá que dice her house queremos decir si esta es su casa pero diciendo pues que es su casa la de ella entonces pues queremos decir si es verdadero o falso entonces simplemente sería seleccionarlo aquí tenemos his water que sería su agua pero su agua de él entonces en ese caso pues lo que tenemos que hacer es pues seleccionar true el azul si es verdadero y false si es falso y tenemos otro que dice his car que sería su carro y queremos decir si his car quiere decir su carro de ella y aquí pues seleccionamos verdadero o falso vamos a ver que tanto podemos hacerlo pues igual si no pues yo voy colocando aquí las respuestas los que pueden participar pues participan y los que no pues no hay ningún problema vamos a mirar acá es como funciona esto yo les voy a enviar un enlace un enlace que yo les envié les deja colocar les dice girar spin que es girar aquí les da unos nombres chistosos si no les gusta pues pueden dar como dos o tres intentos para que les den un nombre que les guste pero yo le voy a dar este le voy a decir y ahí les va a dar un como como un avatar con un icono y aquí como en un salón virtual y pues ahí vamos respondiendo las preguntas vamos a cerrar por acá porque pues igual no voy a participar por acá a ver si podemos hacer bueno pero ahora acá pues la idea es que lo intentemos hacer si no pues lo dejamos así vamos a hacerlo acá y pues el que quiera entrar a ingresa y pues ahí vamos mirando las las que las las respuestas y pues de los que estén viendo y ustedes que están acá pues lo pueden ver listo y van ingresando ya bueno lo vamos a ingresar por acá a ver como nos va con esto entonces tenemos possessives que serían posesivos 3 2 1 and go aquí tenemos herehouse queremos decir que es su casa y pues en este caso su casa de ella cierto entonces tenemos que escoger true or false vamos a escoger si es verdadero o falso bueno vamos a mirar cual es la respuesta la respuesta es que es verdadero herehouse quiere decir su casa pues en este caso la de ella listo muy bien vamos a mirar lo siguiente his water sería su agua entonces aquí vamos a decir que his water queremos saber si es correcto para decir que es su agua en este caso de él lo vamos a escoger si es true o false vamos a mirar cuanto es de la respuesta la respuesta es que es verdadero es correcto decir his water para decir que es su agua pues en este caso de él vamos a mirar el siguiente his car vamos a decir que es su carro vamos a ver si his car es correcto para decir su carro pero pues en este caso su carro su carro es de ella muy bien puede ser la respuesta correcta true o false bueno aquí la respuesta es his car quiere decir su carro pero recuerden que his es su carro pero de él en este caso pues asumiendo que el que pues manejas el dueño no siempre pero asumiendo que sí pues sería falso vamos a mirar el siguiente ok their car vamos a decir si decir their car es correcto para decir su carro y en este caso su carro de ellos y creemos que si es verdadero o si es falso es correcto es correcto efectivamente their car quiere decir su carro pero en este caso en este caso el de ellos vamos a mirar acá their house quiere decir su casa pero vamos a decir queremos ver si es su casa de la mascota si entonces vamos a mirar si eso es correcto o incorrecto para decir si decimos their house si queremos dar a entender que es su casa pero pues su casa en este caso la de la mascota vamos a ver si es verdadero o falso 3 2 1 and go efectivamente es falso porque pues their house quiere decir la casa pero de ellos si aquí tuviéramos otra mascota si sería correcto entonces bueno congratulations everyone really nice job entonces para que para que trabajamos esto que tenemos acá entonces el punto es el siguiente acá pues podemos hacerlo de varias maneras yo presenté estas dos que están acá podemos colocar aquí en el caso de fútbol podemos decir I like fútbol because it is fun entonces aquí tendríamos una acción colocamos la palabra because que es porque y aquí le colocamos it is fun que quiere decir que es divertido ustedes ven que esto está dividido como en acción A porque acción B sí acción A porque acción B acción A porque acción B lo mismo acá con lo de Juana acción A porque acción B acción A porque acción B y bueno y así consecutivamente pero entonces acá es donde viene lo que es diferente algo que pues de pronto no es tan utilizado pero es importante o sea o no se explica de manera como tan precisa ustedes van a ver acá y yo coloqué I like fútbol que sería como una acción A para mostrar lo que me gusta de esto pero entonces ya no voy a mostrar lo que me gusta como en términos de una acción sino lo voy a mostrar en términos de algo entonces por ejemplo aquí le voy a colocar I like fútbol because it's me gusta el fútbol por su como el fútbol es una cosa entonces utilizamos it's I like fútbol because it's history o I love fútbol because of it's popularity me gusta el fútbol because of de cierta manera traduciría a causa de pero pues digamos que en español moderno no se dice a causa de sino por su popularidad I dislike fútbol because of it's fandom a mí me disgusta el fútbol por su fanaticada y aquí lo mismo en este caso con lo que tenemos de Juana I like Juana because of her hair a mí me gusta Juana por su cabello I love Juana because of her cheerfulness me encanta Juana por su por su alegría I dislike Juana because of her style a mí me disgusta Juana por su estilo y ustedes ven aquí que tenemos hair que sería su en este caso de ella pues como estamos hablando de Juana pues aquí nos nos sirve ahora podríamos decir que en lugar de Juana pues fuera Juan ya no diríamos hair no diríamos kiss eso sería como tal pues lo que tendríamos que hacer si entonces si es una cosa sola pues decimos it's como el caso de fútbol basquetbol rock music bueno lo que queramos decir que sea una cosa y si nos queremos referir a alguien que es solamente una persona pero que es un tercero como Juan o Juana porque pues en ese caso pues estamos refiriéndonos a una persona que es de la tercera persona del singular pues si es un hombre utilizamos his I like Juan because of his hair me gusta Juan por su cabello I love Juan because of his cheerfulness me gusta Juan o yo me encanta Juan por su alegría I dislike Juan because of his style me disgusta Juan por su estilo entonces ahí tenemos otra manera de hacerlo y la que es más común que es decir a mí me gusta Juan a Juan por tal porque because sería porque pues tal situación porque es divertido aquí no sería she sino sería he y aquí lo colocaríamos I dislike Juan because he shouts out loud a mí me disgusta Juan porque él porque él grita muy fuerte eso sería lo que tendríamos que ver esa sería como tal la evidencia lo de las terceras personas eso lo vamos a dejar para la próxima sesión que sería el próximo martes porque el jueves no hay sesión porque pues es semana santa el jueves es festivo entonces no lo vamos a hacer pero pues con eso terminaríamos como tal el día de hoy ya para terminar no sé si ustedes tendrán alguna otra pregunta adicional recuerden que pues como hablábamos aquí con Eliana y con Johan pues lo que está en el cronograma recuerden que es unas unas fechas sugeridas como para ir llevando el corte pero si por alguna razón ustedes no pueden alcanzarlas por la razón que sean pues los espacios están habilitados hasta el día 22 de abril que sería más o menos en tres semanas un sábado para que lo tengan muy presente ya para terminar no sé si tendrán alguna pregunta y con eso terminamos dígame Eliana pero que sí una pregunta de los foros también son criticables en este curso bueno sí yo sé que ustedes bueno ustedes mirando las anteriores sesiones yo les comentaba que estos cursos cambiaron en los cursos que habían antes porque ahora el curso antes había unos cursos que llamaban English That Work ahora el el programa se llama English That Work y en el que había antes en el programa que había antes habían foros y en todos los cursos todos los cursos tenían foros calificables pero este no este solamente tiene dos foros que son el foro social y el foro de dudas inquietudes pero para este curso no hay foros calificables para este curso en particular puede que otros cursos que vengan después bueno por el nivel 1 si tiene foros ese sí porque yo lo trabajé hace poco y tiene foros pero en este curso en particular el nivel 2 no tiene foro calificable entonces si es una buena aclaración Eliana yo estaba en el 3 en el 3 y el 4 y si tenían foros calificables sí pero este curso nivel 2 por alguna razón no entonces este no como tal no lo tiene entonces pues no lo no lo vamos a trabajar como tal esa sería la razón pero pues sí tiene toda la razón de que pues la mayoría de todos los otros cursos tienen un foro calificable pero pues en este caso no lo hay entonces pues no lo lo mantuve tal cual como me lo me lo entregaron ok pero si todo los contenidos del curso si debe de hacer hay una evaluación como son de ah para las actividades previas sí las actividades previas si usted entra por acá digamos por acá actividades iniciales actividades iniciales esa sí es la evaluación sí profe y las tres evidencias más que todo y las iniciales sí las iniciales pues no son calificables pero se recomienda hacerlas está la actualización de los datos el diagnóstico de saberes previos y el foro social que sería lo que me comentaban que es como la encuesta inicial pero esta encuesta es diferente a la que había antes porque antes había una encuesta que solamente era como si usted tenía computador si tenía acceso a internet esta sí pregunta cosas sobre el pues inglés sobre el tema pero esto pues no es calificable y el foro social para hacer la presentación y lo que dice Johan sí ahí solamente son cuatro evidencias para este curso eso es otra cosa que cambió respecto a lo que había antes porque pues los cursos que habían antes habían por una semana sola habían hasta cuatro evidencias sí ahora no ahora las evidencias todas las que hay que completar acá son solamente cuatro lo de la infografía sería uno el test sería dos lo del vecindario sí lo del vecindario lo del vecindario sí señor lo de la infografía que sería el vecindario lo de la infografía que sería el vecindario el test que lo encuentran allá en evaluaciones digamos si quieren explicación sobre eso también lo encuentran ahí en las sesiones en línea ahí yo expliqué de qué corresponde ese test documento de escribir gustos que sería lo que les acabo de comentar y hay uno final que sería un video que sería video presentación de un miembro de la familia donde no hay que presentar tanto quién es sino lo que esté haciendo en ese momento en el en la fotografía que se quiera mostrar o sí por ejemplo alguien me envió un video donde la abuelita estaba cosiendo y pues contaba que es entre pues entre uno y dos minutos el video y eso serían las cuatro evidencias que hay que enviar para este caso no son más otros los anteriores versiones de estos cursos tenían más evidencias sí señor dígame lo de ahorita de la infografía era lo que te quería preguntar exactamente era sobre plantillas de infografía no no tienen que hacerlo digamos tampoco tan complicado lo que algunos han hecho es que digamos por ejemplo hacen un archivo de Word y aquí por ejemplo colocan el lugar y lo que pasa es que eso tiene una explicación como de una casi casi como unos 40 minutos que yo hice sobre eso pero pues lo que yo les recomendaba ayer es que digamos por ejemplo bueno yo tengo uno de ejemplo pero no es una plantilla como tal es que este no es como una plantilla es un ejemplo pero no es una plantilla digamos por ejemplo esto es una infografía sí entonces digamos ustedes podrían hacer algo así pero no tiene que ser tan detallado sino con puede ser con cosas pegadas del internet hacen como pegan ahí las imágenes de las cosas y les colocan como una etiqueta al lado diciendo pues que está cerca que está lejos que está dentro del no sé dentro del parque principal bueno eso es lo que hay que hacer así pero como tal plantilla no estoy manejando algunos han cogido el mapa de Google Maps y le han colocado ahí los los mensajes sí como la descripción de los lugares que corresponden pero pues no no tengo como tal no tengo como tal una plantilla que diga que tiene que ser de cierta manera incluso algunos lo han hecho a mano y le han tomado una foto tampoco pues no tiene ningún inconveniente bueno ok no problem ok everyone so that's all for today I hope everything was clear we will meet again next week on Tuesday at 7pm bueno pues como siempre es muy bueno compartir con ustedes nos volvemos a ver la próxima semana el martes por el mismo enlace a las 7 de la noche entonces les deseo que tengan una muy buena noche bye bye have a good night bye Johan bye ladies bye 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 yeah